Yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión legal. ¿No se puede rompiar? Yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión legal y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona, además tienen cerca de dos mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando. Les estamos enviando o ya les enviamos una propuesta para buscar un acuerdo, lo que pasa que creo que están mal asesorados. Qué bueno que se trata este tema, porque seguramente ellos van a escuchar lo que estoy expresando. Les estamos proponiendo, ya lo hice por escrito, hicimos un avalúo de todo el terreno, estamos proponiendo pagarles, comprarles todo el terreno. El avalúo habla de seis u ocho mil millones de pesos, las más de dos mil hectáreas y les estamos planteando que sólo se utilizaría. Yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión legal. ¿No se puede rompiar? Gracias. Gracias. Gracias.